...de la generación primera a la última, así que, muy dulce, que agradezco, que está el caballero, ya vamos a seguir la palabra que quiere, compañero. Bueno, comencemos a disfrutar la tarde de un sábado, y con la ola, ya casi, ya casi, ...de la generación primera. La innovación será más importante en el estado de América Latina el ranking Apple Page... ¡Gracias!